La región entregó hoy 20 entradas para el concierto de Dejú en el Palau San Jordi de Barcelona el 14 de junio de 2023. Los ganadores obtuvieron sus entradas en el sorteo realizado en el día de ayer, martes 30 de mayo, a las 12 de la mañana. Se sortearon tres entradas dobles para lectores y los ganadores fueron Carmen Díaz Rivas, Jorge Melero de la Calle, Marta Pérez Fariñas. Y siete entradas dobles para suscriptores que fueron Carlos Rodríguez Morante, Daniel Godoy, Eladio Gómez, Manuel Gómez, Manuel Parada, Marcos Bóveda y María Ángeles González.